Bueno, bueno, si quieren ganar la carrera, pongan atención, busquen miedra alrededor de la casa para hacer un hogar. Y si está frío o lloviendo, busquen hoyos del tamaño del dedo meñique en los techos y pantallas de ventilación. Si les da hambre, busquen frutas o semillas en el suelo. Ahora, repartan la lección. Y si se enferman, no se preocupen. Ustedes sobrevivirán, pero ellos tal vez no. Sea más inteligente que una rata. Un mensaje del Distrito de Control de Vectores. Un mensaje del Distrito de Control de Vectores.